Samus mixta ¿Quién lleva a la epidemia? Igual es un poco tarde para preguntar Eh, pues probablemente nadie Pues... LOL ¿Te hace falta epidemia, Trico? No, si matáis las sierpes, no Vale, me voy a... Yo estoy con las sierpes ahora mismo Pero nada, lo voy a comer un muro A ver, pues mira, podemos tirar GG Sí, eso fue ahí Sí, la culpa es el primero Bueno, GG, no Así... Porque la epidemia Mira el giri que bien se lo pasa Ah, no es el giri Si es el giri Si, si que es el giri Si, no entiendo que eso espera conseguir un solo Pfff, no sé Lo va a estar buscando Tanquear es difícil, vale Si Es difícil, tío Aparece en hard ese boss Pasa el... 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 El de los más chungos Tanquear ¿Lo más? El de los más chungos Tanquear Me tomí el primer muro, Kari ¿Cómo que...? 100% El oro, dile que vaya mirando para tu minimapa y te avise de los muros Ah, o eso ayuda bastante ¿Te ves en el minimapa los muros? Si Cuatro cadáveres que vienen hacia ti Epidemia tirada Te tengo un mono neuronal Ahora no sé por qué me morí Porque hace ataque que gira el boss alrededor suya Este no se ha muerto No, no... ¿Tenemos un qué? Epidemia tirada, puedes moverte si quieres Bueno, pues no muevo Así Ah, se lo ha llevado el otro Pero también se mueve, o sea que no pasa nada Epidemia tirada Y ya no hay que hacer nada Ahí viene un muro pero está en el Runtopón Uno se ha muerto, eh Han quedado al... De asco No pasa nada Hay otra que... Hay otra que está allí tomar por culo también Esa Tranqui que se ha colado a la escopeta Y mira Blast ¿Cuando le pego...? Uy, mierda Mierda He tirado epidemia sin querer No importa Me dio San Fe Me dio a Mike Ya veo que se ve en el mapa Yo soy medio tonta y no... Nos va a dar ese muro No... No... Bueno... Acuérdate yo no da Se ha salido el bicho, tric... Le hago epidemia Le hago epidemia Llen casi le den there me la ve a ver... Tiene un muro que nos va a tocar si no nos movemos un poquito hace flecha Hasta me voy a irme, papi. Oh, entro a mi pesecer. A ver. Vale, pero... Lo tengo. El bicho le tiro epidemia. Cuido con el muro este. Muro 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 muro. Moverse. Lo palmeis. Oh, 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 oh. El Giri corre. El Giri corre. pato 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 bueno nos llega los refuerzos y ese muro es... tiene hueco vale me quedo aquí tira con el muro ese, uy mierda esta el golem esta el golem ahí, no le tiro epidemia se me fue se la tire ahora va a explotar aquí, va a explotar aquí, hay que moverse hay que tirar epidemia ya hay un muro ahí enorme hay un muro, hay un golem aquí es grande oh que grande gracias tire epidemia asi que voy a centrarme en lo mio no en uno de los demas muro, muro, muro al centro al centro al centro se puede si, si hay golem, le tiro epidemia epidemia hay un muro no requiere este muro tiene hueco un poquito cuidado, cuidado, cuidado no, cuidado, cuidado bueno pues no ya no me muevo porque no se mueve el bicho me ha ido y voy sale el bicho, le tiro epidemia epidemia este muro es de borde 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 rodeáis y otra vez para lejos este vas a hacer C a ver a ver si este se pues a ver como la golfeo yo aquí fácil epidemia 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 ha hecho no pude echarlo mas bueno esta bien ahí, esta acumulado con el resto no molesta a ver para donde sale el siguiente muro el siguiente muro sale aquí encima nuestra si, pero no es mord tiene un hueco, tiene un hueco, cuidado cuidado con el borde cuidado con la flecaforma cuidado con la flecaforma vale el tiro epidemia Estamos muy cerca del gordo, eh. Sale un muro, allá ahora. Tiene un muro con hueco en el medio. Hueco en el medio, vamos a ver. Aquí, aquí. A ver dónde sale el golem. Sale... Tiene un muro, está golem ahí. Estamos bien, estamos bien aquí. Vale. Tiene un muro que tiene un hueco, pero no donde estamos nosotros. Pero dice C, no pasa nada. No hay muro. Vale, tiro epidemia. Tirada. Va a explotar encima de los rojos, pero un poquito hacia aquí. Hay un muro, hay que venir hacia el centro, hacia cuadrado. Sí, cuadrado es buena posición. Pero, vale. Ahí sale golem, tiro epidemia. Epidemia tirada. Muro que nos viene. Hay que moverse mucho, hay que moverse mucho, chico. Sí, hace círculo, hace círculo. Gracias, Danis, por decir que se ve que... Cuidado que sale un muro, pero no nos toca justo aquí. Pero un poquito nos toca, eh. No tienes la IP en este. Aún. ¿Eh? Ahora ya sí. Epidemia tirada. Creo. Sí. Joder, pues tardó morir cinco años, tío. Estamos más o menos. Si me... Adiós mal. Va a ser cc, va a ser cc, va a ser cc. Cc. El muro este no nos toca justo aquí. Cuidado. Cuidado que nos toca por poquito, eh. Tiene una tirada. Dejaré si cae. Sí. ¿Dónde está? Ah, perfecto. Perfecto. Vale. ¿Dónde estaba el cofre? Todos los que están negro DPS... Todos los que están negro DPS que se traigan... ¿Dónde estaba el cofre? Un Drown Hunter. Ah, el cofre. Algo... Algo... Algo power o healer. Creo que tienes que hacer el muro... El coso este primero. No, no. Hay otro del muro. Pues creo que está por aquí entonces. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?